Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Los invito y las invito a que me acompañen a esta entrevista que vamos a tener el día de hoy con José Rubén Alonso, periodista, académico y especialista en derecho a la información. Vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene para la libertad de expresión y el derecho a la información el gasto discrecional de los gobiernos en publicidad oficial. Aunque no lo creamos, este tipo de gasto tiene enormes implicaciones sobre el tipo de contenidos que recibimos nosotros, los ciudadanos. Comenzamos Perspectivas. Acompáñenme. En 2023, el gobierno de Jalisco gastó 215 millones de pesos en publicidad oficial. La mayor parte del recurso lo entregó discrecionalmente a las tres televisoras locales, así como Eusen y La Covacha, ambas empresas favoritas de los gobiernos emesistas. Todos los gobiernos tienen dinero para comunicación social que asignan a medios de comunicación, televisoras, periódicos, radio y redes sociales. Hasta ahora, no existe un criterio para distribuir ese recurso público, por lo que se ha convertido en una forma de controlar las líneas editoriales de medios privados. Este sistema de premios y castigos tiene implicaciones para la libertad de expresión, la independencia de los medios y genera prácticas nocivas ante la crisis en los modelos de negocios de los medios tradicionales debido al Internet y las redes sociales. ¿Cómo deciden los gobiernos el gasto en publicidad oficial? ¿Qué implicaciones tiene esto para la libertad de expresión? ¿Cómo evitar que el gasto en comunicación social asignado a medios se convierta en un mecanismo sutil de censura? Lo abordamos en Perspectivas con José Rubén Alonso, periodista, académico y especialista en derecho a la información. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y también le agradezco a José Rubén Alonso que nos acompañe en este espacio. Bienvenido, José Rubén. Jonathan, ¿qué tal? Pues, oye, me gustaría un poco comenzar con un poco de arqueología, yéndonos al origen de una frase que seguramente tú la has escuchado y que me gustaría que nos la explicaras a mí y a la audiencia, porque eso va a dar pie al tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Esta frase, no pago para que me peguen, ¿quién la dice y de dónde viene esa expresión, José Rubén? Que seguramente la ha escuchado mucha gente. Sí, la habrán escuchado y es emblemática de nuestro sistema político mexicano. Sí. Y de las políticas de comunicación que han imperado en México desde hace, podemos decir, casi 80 años. Sí. Es una frase, salió publicada en una entrevista con el presidente José López Portillo, en sus diferencias con la naciente proceso. ¿En qué sentido? Pues, cuando reclamaban la inversión que hacen los gobiernos en publicidad, pues, decían, ¿por qué aquí no le dan? En el caso, por ejemplo, la revista Proceso era una revista que nace de, pues, prácticamente ella solita se mantenía con la venta de la revista, casi no necesitaba publicidad. Publicidad, sí. Y entonces le decían, ¿y por qué ahí no pone publicidad gubernamental sobre cultura, las inserciones famosas? Y él dice, pues, yo no pago para que me pegue. Claro. Es decir, la publicidad, el recurso público, mejor dicho, el recurso público utilizado para recibir el apoyo de determinados sectores o todos los medios de comunicación con el impacto que estos tienen en la población. Que el envés de esa frase sería, pago para que me digan cosas bonitas. Para que me digan cosas bonitas. Bueno, ese tema, después de 80 años, ahorita que hacías como un poco la recapitulación, pues, sigue siendo un asunto de debate. Y, digamos, vamos a hablar en general de todos los gobiernos, porque todos tienen o cojean de este pie, pero vamos a hacer un estudio de caso con el gobierno de Jalisco. Vamos a ver ahorita unas gráficas, que por cierto, le agradezco ahí a mi amigo Israel Piña, que me ayudó a hacer como la revisión. Pero este es el gasto, 215 millones de pesos, y más o menos así se distribuyó el año pasado, en 2023, el gasto a los diferentes medios de comunicación por parte del gobierno de Jalisco. Digo, bueno, está pasando ahí un poco rápido, pero si se fijaron ahí al principio, está concentrado de esos 215 millones de pesos, sobre todo en las tres televisoras principales, y en dos consultoras, que no son medios de comunicación, pero es Eusen y La Coacha, es un tema de dominio público, que son las consultoras, digamos, predilectas de los gobiernos en este momento, en el poder. A ver, José Rubén, a mí me gustaría hacer un ejercicio. Tú fuiste director de comunicación social con Emilio Gorsal de Dios Márquez. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Tres años. ¿Y qué tal la experiencia? Intensa, bueno, momentos muy intensos, los últimos tres años. ¿Son de fuego? Son de fuego, cambian los escenarios completamente, y las presiones son también muy fuertes. Claro. Bueno, el encargado de comunicación social es el que tiene este presupuesto, ¿es correcto? Sí, en la dirección de comunicación social se definen las políticas de comunicación de un gobierno. Tú tienes 215 millones de pesos, ¿cómo los distribuyes, o cómo decides distribuirlos, en qué medios y cuánto? Mira, la decisión estaba en función de lo siguiente, teníamos un equipo de mercadotecnia, y con base, se hacía con base, ¿qué queremos comunicar? Prácticamente había, podemos, a partir del 2012, cambiaron las reglas desde la Constitución. Sí. Y esto ya impactó, por ejemplo, al gobierno de, le alcanzó a pactar a Emilio en el último año, y es prohibida las imágenes de los gobernantes. Ok. Solo podían salir en el periodo de los informes de gobierno, días previos y días posteriores, bien delimitados. No podían salir ni su voz, ni su imagen. Entonces, el resto de la publicidad, o de gastos de comunicación, tenían que ver con servicios. ¿Cómo los definíamos? Primero, ¿qué íbamos a informar? ¿Qué medios tenían mayor audiencia o impacto en la población? Era, fundamentalmente, en función de qué se iba a informar, si eran servicios fuera de él. Y los informes de gobierno, los que tuvieran mayor impacto en la población por la audiencia, impacto de audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que llegar al mayor número de personas al menor costo. ¿Qué terminaba? Pues sí, ciertamente la televisión empezaba a tener un mayor peso, y además era la más cara. Por eso empieza a concentrar el gasto por la producción. En radio es un poco más barata, en prensa es también un poco más barata. Digo, ¿qué hay intermedia? Depende el número de inserciones, por ejemplo. Claro, pero, por ejemplo, José Rubén, tú tienes estos 215 millones, ¿no? Y me dices que es un equipo de mercadotecnia, parecería ahí como una especie de decisión más técnica, y yo tengo entendido que más bien es una decisión muy política. Sí, ciertamente hay una cuestión política. Por ejemplo, la inversión más fuerte es en los tiempos de los informes de gobierno, en donde el gobernante busca posicionarse, legitimarse, en función, pues, de la continuidad, ¿no? Entonces, si hay una decisión política también de desde qué contenido se va a producir, y en qué momentos, y dónde, ¿no? Claro. Y creo que ahí es donde se interviene el juego político. ¿Qué tanto intervino, por ejemplo, si me haces una pregunta, ¿qué tanto intervino Emilio González, él como persona gobernante? Prácticamente para darle el visto bueno a la imagen. Ya la decisión estratégica sí quedaba en el campo del área de mercadotecnia. Claro, era también un proceso de negociación con las empresas. ¿Negociaban qué? Por ejemplo, las empresas siempre llegan y te presionan de que se quieren llevar todo el pastel. Claro. ¿No? Y mira, había un modelo que en el caso de Emilio se rompió. Ajá. Muchos gobiernos previos, las empresas previo al año, al año cuando se aprueban los presupuestos de egresos, llegaban a firmar, a buscar contratos de todo el año, por montos, independientemente del contenido. Claro. Entonces, a ver, ¿sabes qué? Un contrato, no sé, de 100 millones de pesos que tú vas a tener ahí y los vas a usar cuando tú los necesites. La empresa se garantizaba para sí mismo el monto. Claro. Pero eso no respondía a las necesidades de comunicación del gobierno. Cuando llega Emilio, lo primero que se hace es, se rompe ese esquema, es, y yo te voy a contratar de acuerdo a las necesidades. Claro. Eso también provocó algunas reacciones adversas de los medios, porque ahora sí empezaron a pegar. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿en qué momento o cómo se pervierte esa relación? Creo que se pervierte en la medida que hay intenciones políticas en el gobernante, y esto no es nada más en cuanto yo estuve, creo que se ha visto mucho más fuerte en otros… Y de todos los partidos. En todos los partidos no hay… Porque es una necesidad de legitimación política y de posicionamiento. Cuando hay un interés político, y creo que ahora con la reelección, sobre todo municipal y diputados, es más fuerte. Claro. Porque hay que buscar una legitimidad para la continuidad. El otro era para cerrar bien y punto. Al menos que… Y al final, a mí lo que me llama la atención, José Rubén, es… A ver, está bien que concentras el presupuesto en la televisión, pero yo pensando que soy de prensa escrita, y ahorita estamos en un medio público, no recibe publicidad oficial, pero yo pensando en la televisión y en una prensa escrita, a mí me parece que la televisión, los abordajes de la realidad son mucho más rápidos y superficiales, y si tú revisas las portadas de medios impresos, periódicos, allí está en realidad la crítica, el debate público, y a esos no les dan presupuesto, y tienen crisis de… Hay crisis en los modelos de negocios, en todos los medios, ¿no? ¿Cómo afecta eso al derecho a la información del ciudadano? En que nos quedamos con una superficialidad informativa, porque por las características propias de la radio y la televisión, sobre todo la televisión, es imagen, es tiempo, espacio muy reducido. Entonces, se simplifica la realidad. Si ya los medios la simplifican por el tiempo y el espacio, la prensa tiene la gran virtud de decirte, no, qué pasó, sino por qué pasó. Y a veces eso es lo que nos está faltando, es nuestro derecho a la información. No nada más que me digan qué sucedió, qué quiere, qué hizo, qué hará, sino por qué, cómo, cuándo, dónde. Y los antecedentes. La prensa te permite contextualizar con mayor profundidad, y eso que propicia que nuestra ciudadanía esté mejor informada para la mejor toma de decisiones. Y a lo mejor por eso ni siquiera los tocan, porque si no, la realidad sería otra la construida. ¿Y es verdad esta premisa de que los medios viven de la publicidad oficial o hay medios que viven de la publicidad del gobierno? Hay medios que sí viven de la publicidad. Desgraciadamente, sobre todo medios muy locales. Y a veces publicidad muy pequeña, que son de poca circulación, pero son fundamentales en la vida de la comunidad. local, ¿no? ¿Qué tanto representan los ingresos de la publicidad gubernamental? Pues pueden representar el 10, 15%, pero en grandes cantidades es bastante dinero, ¿no? Sí, claro. Ahora, el modelo de… Bueno, uno de los grandes cambios que impactaron en un modelo de comunicación y de empresa de comunicación es que se rompió el monopolio de la información, de la producción, distribución y consumo de contenidos, ¿no? Y esto también llevó a los propios gobiernos a tener ahora su propio modelo y control de qué comunica, generando nuevos tipos de empresas que trabajan para que el gobierno tenga el control del contenido. Claro. Empresas productoras, empresas que manejan plataformas digitales, diseñan contenidos. Digo, que tenemos aquí en el gobierno semecistas, digamos, a Eusen y la Covacha, pero gobiernos morenistas tienen heurística, ¿no? Sí. Tienen… O sea, es decir, todos tienen también sus modelitos y sus empresas consultoras, ¿no? Sí, y mira lo que el efecto social y para todos los que no, que se va minando la independencia y se va construyendo una narrativa única en donde el gobierno es el único o el gobernante, es el único que te dice qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, se reduce la pluralidad que es la riqueza de los medios de comunicación, que te permiten ver la realidad desde distintos ángulos y comprenderla mejor. Claro, pero ahora, si tienes una crisis del modelo de negocio, es decir, no estás bien económicamente por Internet y todo lo que tiene que ver con eso, y hablo de todos los medios, y sin su prensa escrita, televisión, radio, todos, ¿no? Pero además tienes una presión en las líneas editoriales de te doy o no te doy, ¿no? Que es el sistema este de premio y castigo. Te portas bien, ahí te va, te portas mal, te lo quito, que eso parece que es como la premisa, ¿no? Y aparte, pues tienes como esta competencia con las redes sociales, con Internet, ¿no? Y con los propios gobiernos generando su propia narrativa, refugiados los gobernantes en redes sociales, digamos, pues a mí me parece que, digamos, la posibilidad de que los medios hagan su trabajo con los estándares de calidad, ¿no? Y de profundidad necesarios, pues es prácticamente mínima en este momento, ¿no? Sí, se reduce. Y mira, el modelo, y eso es lo grave ahí, además del efecto económico, por el propio modelo, es la visión única de la realidad. Yo soy el que informa y yo sí informo nada más lo que yo quiero. Y es el caso de quienes informan ahora nada más a través de plataformas digitales. El caso Trump lo impuso y todos los gobernantes y ya no puede ser el ciudadano ni el profesional puede encarar al gobernante porque ya lo subió en su propia red y es la única voz. Y creo que es a veces lo que no valoramos mucho los ciudadanos o no valoran los ciudadanos de repente es si te dicen no hay agua porque pasó esto, ¿no? No va a haber quién, un momento dado, quién diga no. Pudo haber pasado otra cosa o eso puede ser distinto y quizá no estás diciendo toda la verdad, ¿no? Y luego más cuando te avasallan con un coro de medios premiados, pues opacan al independiente. Ahora, y esto pasa también a nivel nacional, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona a nivel federal? Es más o menos lo mismo, en este momento con el gobierno morenista. Creo que se recuperó el modelo todavía más radical como en los ochentas y setentas. Sí, es que es una regresión brutal, ¿verdad? Brutal y más con una narrativa definida desde las mañanas. Y uno lo ve en los periodistas y pseudo periodistas, no digo comunicadores, porque todos somos comunicadores, pero profesionales e independientes, pues ahí uno los puede ver. Un coro que replican y replican y replican y opacando la posibilidad de voces distintas y anular el pluralismo. Oye, aunque un poco la visión de la presidencia, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, él decía que había medios adversos a su gobierno, él le cierra la llave a la publicidad, dice, por eso están enojados, y este nuevo modelo es, ya no les vamos a dar su chayote, porque él habla así en esos términos, y por eso me atacan. No, son verdades a medias, que son mentiras, y son más graves que las mentiras. ¿Por qué? A ver, explícame. ¿Por qué? Porque si hay medios que sí trabajan bajo consigna, para atacar, pego para darte, o más bien para que me des, digo, te aflujan. Claro. A punta de golpes, y no solamente para publicidad, sino para negocios paralelos. Ajá. ¿Te acuerdas de la famosa mentada aquí en Guadalajara? Sí, claro. De un gobernador. Sí. Bueno, medios, eran, se acercaban prácticamente para extorsionarte. ¿De veras? Vamos a sacar un documental este fin de semana, en aniversario de los 11 meses de la mentada. ¿Y si hay presupuesto? Dice, y, pues sácalo, le digo, ¿cuál es el problema? Dice, yo no soy el director editorial, ni nada. Dice, no, es que hay un asunto que quieres tratar el dueño con el gobernador. Y no tenía que ver con publicidad, fíjate, sino con otra empresa para ganar una licitación. Eso ya. Entonces le digo, pues con todo respeto, pero parece que me estás extorsionando. No te quiero decir que me estás extorsionando. Claro. Se paró y salió, y digo, déjenlo, que lo saque. Digo, también hay de ese tipo, y hay otros muy honestos. Mira, es por ejemplo, independientemente, creo que cuando uno se pregunta, latinos, ¿de qué vive latinos? Tienen capacidad de producción, tienen mucha audiencia, puede haber grupos que los financian, para un trabajo periodístico, pero creo que ante la realidad es como una especie de contrapeso, casi trabajan así como oposición. Sí. El problema es que también, que caigamos en el problema, en esa visión maniquea, que se ha impuesto en los últimos cinco años, de hay buenos y malos contra mí, o estás contra mí, y es muy difícil distinguir esa parte, eso todo en medios profesionales, claro. Incluso hasta propagandísticos, que llegan a ser, ¿no? Sí. O medios nacionales con, medios que tienen más de 100 años, el Universal, que dicen, bueno, ¿y por qué saca esta información, en este momento, previo a este evento? Pues bueno, hay una intención también. Política. Política, y para aflojar, o premiar, o empezar a quedar bien con alguien. Claro. Oye, a ver, pues yo soy periodista, yo tengo, digamos, o soy inocentemente, si quieres, ¿no? Un entusiasta del valor, del valor del periodismo, y los valores, ¿no? Pero con lo que me platicas, y con lo que comentamos, y podemos ver, pues parecería que hay un ecosistema completamente pervertido, con muchas negociaciones, en lo oscurito, pero bueno, esa visión, digamos, es la que me genera, esta conversación que estamos teniendo, pero a ver, también hay cierto valor y aspectos rescatables de esas relaciones, y de ese trabajo, digamos, idealmente, por un bien público, un bien social, que es la información, de los medios, ¿no? O sea, también hay buenos ejemplos. Sí, hay buenos ejemplos de medios que, están siempre, digamos, navegando contra corriente, y al navegar contra corriente, en algunos momentos, les puede entrar agua, claro, ¿verdad? o medio pandearse la nave, pero creo que, mientras el medio no pierda, y el periodista también, el rumbo, la libra, aún con algunos errores, deficiencias, pareciera que está cargado hacia un lado, un compromiso, pero a fin de cuentas, es la meta. ¿Y uno como ciudadano, cómo puede distinguir, José Rubén? Pues, la única forma es, dándole seguimiento al trabajo, ¿verdad? Porque no lo podemos evaluar, ni a un periodista, ni a un medio, por una publicación, pero cuando empieza a haber constantes, claro, es cuando dices, y basta en momentos críticos, por ejemplo, un proceso electoral, ¿cómo se van a comportar? No solamente en lo previo, en estos 15 días, ahí se empiezan a decantar, así como los políticos, brincan de un partido a otro, renuncian, y que declino, mi candidatura, muchos medios, empiezan a hacer lo mismo, claro, entonces, si observamos un medio, estamos siguiendo, un medio, y empieza a tener una constante, y una, fíjate, un detalle, cómo, y esto en periodismo, es clave, la calidad del periodismo, sí se mide con la oportunidad, que te dé información, que le llame a las cosas, por su nombre, pero algo más sutil, es, ¿cuántos adjetivos, utiliza al informarte, y ya con eso, tú le ves, dónde tiene el corazón, y la cara, ¿no? es, y, quítale los adjetivos, y a lo mejor se te deshace, la, la información, ¿no? y esto en periodismo, dice, cuidado con los adjetivos, porque los adjetivos, ya es un juicio, que canta, lo mismo el lector, lo puede hacer, a ver, subrayen, si se trata de un periódico, una red, subrayen los adjetivos, cuéntanos, dice, órale, claro, en la radio, en la televisión, es como en los debates, imagínate, un debate de candidatas, y candidatos, sin adjetivos, yo creo que se reduce, a cinco minutos, claro, la hora y media, oye, mira, para el siguiente bloque, vamos, nada más, un poco, preparando el terreno, sobre las opciones, que hay, para regular, y ejercer, con mayor, digamos, transparencia, y equidad, del gasto, en comunicación social, pero a ver, nada más, explícame un poco, José Rubén, o sea, son, hay unos que dicen, un medio, es un, una empresa, privada, y puse, es su derecho, a hacer lo que quiera, porque pues es una empresa, privada, y hay otros que tienen, una visión un poco más cargada, hacia, si es una empresa privada, pero también gestiona, un bien público, es decir, no es cualquier cosa, explícame un poco, cuál es ese bien, o cómo podemos, ponderar, lo que, tiene, de implicaciones públicas, un trabajo, o una empresa, privada, como un medio de comunicación, el bien público, es la información, y el derecho, que tenemos, todas las personas, es a recibir, informario, información veraz, completa, y oportuna, este es un derecho, a recibir, de la audiencia, y eso es, es un derecho constitucional, constitucional, es un derecho humano, y por parte del periodista, tiene la obligación, de garantizar ese derecho, ofreciendo información, veraz, completa, y oportuna, porque, con información, decidimos, cuestiones de salud, de educación, de nuestro tiempo, no solamente electoral, nos ayuda, a tomar decisiones económicas, al ser un bien público, debe estar protegida, las condiciones, para que ésta se dé, y en este caso, el Estado, pues debe de garantizar, que el bien público, quede protegido, información que se recibe, por parte, incluso una empresa privada, incluso en algunos momentos, subsidiar, en el sentido, de la subsidiarización, o la subsidiar, para que haya condiciones, para que este bien público, de la información, veraz, completa, y oportuna, la reciba el ciudadano, o toda persona. Oye, perdón, José Rubén, vamos a un breve pausa, se me acaba este bloque, y regresamos, para seguir platicando de esto, y las posibles opciones, para regular el gasto en publicidad, estamos con José Rubén Alonso, él es periodista, académico, especialista en derecho a la información, vamos a un breve corte, y regresamos, siempre es periodo. Seguimos en perspectivas, con José Rubén Alonso, académico, periodista, especialista, en derecho a la información, estamos hablando, sobre el gasto, en publicidad oficial, y un poco, los problemas, y las relaciones, a veces, un poco perversas, o, pues sí, perversas, entre los medios, de comunicación privados, y el gobierno, y el poder político, y la crisis del periodismo, pero bueno, nos quedamos en el último bloque, José Rubén decías, y nos explicaba sobre, el derecho a la información, por eso es importante, pienso un poco, una comparación como, el derecho al agua, por decir el agua, es decir, el agua, pues no es que tú puedas llegar, y usar el agua como tú quieras, para empezar a venderla, o la puedas contaminar, es decir, debe haber, hay ciertas reglas, porque es un derecho para todos, un poco pasa lo mismo, con la información, ¿no? Sí, es como, con tu señal, es el agua, pues para que sea potable, debe tener estas características, y el Estado debe garantizar, que lleguen esas condiciones, y que haya para todos, ¿cómo? pues el Estado, en modelo de Estado, es el Estado, puede ser el rector, el administrador del suministro, aquí es el modelo que tenemos, por ejemplo, aquí en Jalisco, con el CIAPA, un organismo gubernamental, intermunicipal, que tiene la obligación, de garantizar, que te llegue agua, con estas condiciones, de calidad humana, no, en el caso, de la información, como todos somos, generadores de información, no sólo, el Estado, debe de garantizar, para que nos, tengamos información, cuáles son las características, que diríamos, como la potable, agua potable, pues aquí debe ser, información veraz, completa, oportuna, con su contexto, una serie de elementos, que deben de reunir, que me responda, el qué, quién, cuándo, cómo, y el por qué famoso, ¿no? ¿Por qué esto? Ese es el Estado, y dentro del Estado, pues está, el gobierno, o los gobiernos, que ahí los gobiernos, creo que es donde, empiezan a pervertir, la información, que proporcionan, las entran, en, el grupo de gobierno, y en la persona, cuando la naturaleza, de la información, en lo que llamamos, publicidad gubernamental, debe estar, solo, encaminada, a los bienes, y servicios, para que las personas, tomen las mejores decisiones, en materia de salud, de educación, protección civil, más allá de los logros, y beneficios, y el posicionamiento, y el posicionamiento, de la imagen, ese debe ser, el criterio, de los contenidos, y por eso, se le dan, recursos públicos, o puede disponer, de los recursos públicos, para que la ciudad, ciudadanía, esté informada, de eso que necesita, en los medios privados, el asunto, se mueve, en un campo, de la libertad de expresión, en donde el Estado, todas las instituciones, del Estado, deben de generar, condiciones, para que la puedan ejercer, en libertad, y ofrecer, la información, que decidan, verdad, para que la ciudadanía, tome las mejores decisiones, y sobre todo, condiciones, donde haya, pluralidad, que es un principio, elemental, de democracia, claro, entonces, necesidad, de que la autoridad, pueda ser observada, evaluada, que es un medio, de rendición, de cuentas, cuestionada, hacerle ver, a la ciudadanía, lo que no se vea, a simple vista, para eso están los medios, en un ejercicio de libertad, si no, ahogamos la democracia. Claro. Oye, José Rubén, y entonces, a ver, yo pienso, dice eso ahorita, tiene que garantizar la pluralidad, a mí me parece, que con las crisis, en los modelos de negocios, de los medios, si antes un peso, era importante, hoy es tres veces, más importante, para la subsistencia, y por lo tanto, es tres veces, más poderoso, el gobernante, sobre el medio, para poder controlarlo, ¿no? Por eso es importante, pero, a ver, ¿qué buenas prácticas existen, o qué se podría hacer, para garantizar, esta pluralidad de información, este derecho a la información, y a su vez, la subsistencia de los medios, y cómo debería asignarse, o qué opciones hay, para que haya una asignación, equitativa, plural, y realmente, en función, de un bien público, y no, de un control político, ¿qué opciones hay? Mira, tenemos una ley general, de comunicación social, que nace tarde, y nace muerta, ¿no? Bueno, tratando de regular, nace la ley general, de comunicación social, como un instrumento, para regular, las disposiciones, constitucionales, en materia de gastos, de comunicación, y cuáles son estas, que se deben de, ejercer los recursos, sin promover a la persona, en tiempos determinados, sólo se puede utilizar, o difundir en algunos momentos, y de manera espacial, en materia de educación, protección civil, salud y educación, ¿no? Y, con principios de transparencia, responsabilidad, principios que vienen, en la constitución, esto estaba de 2012, hasta el 2018, se hace una ley, general de comunicación, para que se aplicara, en todo el país, y que cada estado, hiciera lo propio, ¿qué sucedió? Nació mal, porque el principio, era poner criterios, de asignación, recursos públicos, distribuidos, o asignados, no distribuidos, asignados, sin discrecional, que no fueran discrecionales, y que no fueran, para premiar, ni castigar, entonces, se pusieron, una serie de requisitos, pero, insuficientes, porque, dejaban todavía, amplio, margen, de discrecionalidad, fue combatida, esta ley general, por, un grupo de senadores, curiosamente, Butler, esto fue, uno de ellos, este, se le llamó todavía, a la ley Chayote, en reminiscencia, de una de los años 70, que deshonroso, sí, y luego después, la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, y organizaciones civiles, artículo 19, la impugnan, la Suprema Corte, ordena, que se corrijan, esas deficiencias, no se hacen, los estados, un tiempo, de seis meses, para hacer leyes locales, recordar, aquí en Jalisco, en el 2018, estaba el legislador, Kumamoto, como independiente, en aquel tiempo, y todas las fracciones, presentaron iniciativas, para una ley de comunicación, cambió la legislatura, y las mandaron, las desecharon, y no tenemos ley, y prácticamente, ninguna está, uno o dos estados, tienen leyes, pero, más deficientes, deficientes, que la general, y esa ley, estaba encaminada, a regular, estos criterios, de asignación, de asignación, sobre todo, con criterios técnicos, o al menos, era lo que se vea, con criterios técnicos, cómo medir la audiencia, quién está dirigido, que se evaluara el impacto, cuánto gasto, de comunicación, y no se mide el impacto, para el que se diseñó, en cualquier empresa, comercial, mide el impacto, de sus gastos, en publicidad, y si no, la quita inmediatamente, y la rehace, porque, el beneficio, es inmediato, en publicidad, han mostrado, resultados, de gastos, de comunicación, en los últimos, cinco años, no, ni uno, no sabemos, parece que, fue a fondo perdido, cuál es el criterio, y por ejemplo, José Rubén, yo por ejemplo, leía, de hecho es un documento, que me pasaste hace un tiempo, un documento, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, en donde hablaba, incluso, de proporcionar, o dar dinero, a los medios, de acuerdo, incluso, a su audiencia, y a su tamaño, y a su alcance, e incluso, darlo de manera, automática, es decir, esto te corresponde a ti, eso es viable, o lo ves complejo aquí, es muy complejo aquí, en México, primero, porque, hay una gran, disparidad, de medios, y luego, los medios, no han sido transparentes, como para conocer, su audiencia, claro, entonces, se ha jugado, mucho, con las audiencias, incluso algunos, es como los youtubers, claro, o influencers, se venden, de acuerdo, al número de seguidores, no, sí, lo mismo, los medios, no, cuál es la audiencia, el tiraje, efectivo, de un medio impreso, hay un padrón, de medios impresos, y uno dice, ¿a poco venden, esos miles? y uno, los ve en la calle, claro, la audiencia de radio, cómo se está midiendo, quién la mide, nadie te da a conocer, sus audiencias, porque pueden ser, tiros de gracia, sí, resulta que nadie te escucha, y estás vendiendo, el producto, tus espacios, como si te escuchara, una gran multitud, entonces, tiene que haber, una corresponsabilidad, de los medios, primero, generar condiciones, de transparencia, y honestidad, de audiencias, lectores, que tenemos, y por instancias, independientes, pero eso hay que construirlo, porque tenemos, una historia de ocultamiento, de los medios, y la otra parte, que también se ha hecho, en otros países, que aquí tenemos la herramienta, si reciben recursos públicos, ¿por qué los medios, no informan, de los recursos, que reciben, del Estado? ¿Qué tendrían que informar, por ejemplo? ¿Cuánto dinero recibieron? O sea, yo recibí, para esta campaña, de educación, tanto. Aunque eso, está transparentado, y eso, de acuerdo a la ley, de transparencia, debería de ser, los órganos, los órganos garantes, en el caso aquí, en Jalisco, el ITI, el INAI, a nivel nacional, pues deberían de trabajar, esa parte, porque la ley, es muy clara, todo aquel, que reciba, recursos públicos, está sujeto a la ley, pretenderán, sacársela, diciendo, sí, pero es la compra, venta, de un servicio, sí, pero se trata, de un bien público, claro, y de un servicio público, entonces, ¿cuánto le diste? Así como los sindicatos, están obligados, a informar, cuánto dinero, o recursos, en especie, reciben, que cada medio, de comunicación, en sus portales, publiquen, tanto recibí, y para esto, y este es el contrato, y el contrato, implica, esto, esto, y esto. Oye, y digo, yo la verdad es que no veo, o no he escuchado a ningún candidato, ni a ningún gobierno o diputado, hablar de una ley de comunicación, ¿no es un tema en la mesa, ni una prioridad? No, no lo tienen, y yo creo que no lo quieren tocar, porque es ponerse grilletes, claro, yo creo que no se lo quieren, pero los ciudadanos, sí tenemos derecho a saber, claro, y llegar a esos niveles, y yo creo que trabajar, por lo menos en materia de transparencia, impulsar, promover, exigir, que aquellos que reciben recursos públicos, los medios, ellos informen de lo recibido, con contratos, con el impacto, cómo justificaron que recibían tanta lana, o que vendieron el tiempo aire, así, o los espacios, pero ya lo pudiéramos evaluar a los propios medios, y la eficacia de la comunicación. Oye, ¿y qué papel tienen, o qué papel deberían tener estas empresas consultoras de los gobiernos? Yo creo que en el mismo sentido, porque es una, la consultora te da una asesoría, y te está dando un servicio, para un ejercicio público de tu función, claro. Entonces, también deberían ser obligados, o sea, contrato a un consultor, a un asesor, me va a entregar un producto, ¿no? Muéstrame el producto. Oye, José Rubén, y bueno, ahorita, estos temas son, de los que, de pronto, parecen, que están fuera de la brújula, pero que sí tienen un gran impacto, en la forma en la que consumimos, nos informamos, y decidimos, porque con eso nos construimos nuestra percepción de la realidad, de nuestro entorno, y con ese conocimiento, esa construcción, podemos tomar decisiones de futuro. De hecho, tú y yo estamos hablando de este tema libremente, porque estamos en un medio público. Si no. De otra manera, no estaríamos hablando de esto, ya no tendría yo trabajo. Exacto. ¿No? Este, oye, a ver, y otro aspecto, ahorita hablamos de un bien concreto, que es, digamos, como el recurso para poder operar de un medio. Pero, en tu visión, y en tu experiencia, a lo largo de estos años, ¿cuál es tu diagnóstico del momento que vive el periodismo? ¿No? En este, en este punto de, de... Una crisis profunda. Sí. Que, tú has comentado en otros programas, pero has escuchado, el modelo, se reconfigura el modelo de negocios de los medios de comunicación. Y esto no solamente en los medios privados, también le afecta a los medios públicos, como en este caso, porque se reconfiguró y se remoldeó los tres elementos claves, que es la producción, la distribución y el consumo. Y esto ha llevado a menguar a las empresas tradicionales a reducir sus plantas de personal. Da tristeza cuando, digo, si yo entro ahorita al periódico, Milenio, que fue público, dice, los que trabajan, eran, era el personal de una sección. Claro. Entonces, ves la carga de trabajo que tiene un reportero, tiene que cubrir lo que antes hacía un equipo de 10. Claro. Entonces, la calidad informativa empieza a bajar, por una parte, por la carga de trabajo, los tiempos, etcétera. Antes, podrían los medios, podrían los medios asignar a un periodista o a una periodista a seguir a un candidato. Hoy, un periodista tiene que seguir a todas las campañas. A través de WhatsApp, o de WhatsApp y que mandan. Nada más. Entonces, el control de la información también queda monopolizado en el emisor, en el generador, en este caso, los equipos de campaña. Se reduce la observación, que eso es fundamental para el periodista, de estar en el lugar. Claro. Y la calidad empieza a bajar. En eso hay una responsabilidad de las empresas, que no le invierten en lo más preciado, que es la producción de contenidos con calidad. Y luego, las casas formadoras, las universidades. El nivel, creo que de formación empieza a salir, no por la propia universidad, llegan con un nivel tan básico, que a veces ni siquiera de elementos fundamentales de historia saben. Entonces, ¿cómo le pueden dar contexto a algo? Pero bueno, también están surgiendo nuevos modelos de hacer periodismo, el modelo independiente, se asocian los periodistas, trabajan con otros, se ha facilitado un trabajo más de equipo colectivo, ¿verdad? Y ha generado productos informativos de una calidad que antes los medios en sí mismos no lo podrían hacer. Claro. Todos los trabajos de Panama Papers, trabajos de mujeres, trabajos de periodismo. Ustedes profesor en la UNIVA, ¿verdad? De periodismo también. Me llaman la atención eso. O sea, ¿hay chavos que llegan y dicen, quiero ser periodista? Muy pocos. Ya no, hay muy pocos. Tengo muchos alumnos egresados, que son periodistas, pero son de las generaciones pasadas. Y hay muy pocos, tienen que ser productores, audiovisuales, youtubers, youtubers, independientes. Y creo que se ha perdido mucho este sentido, incluso como parte de la calidad informativa en los medios, y que se está viendo en los centros de formación, es la producción individual, no en equipo. Lo más valioso, y que yo extraño así del periodismo, del ejercicio periodístico, es que decidíamos de manera colectiva los temas y las intencionalidades. Y teníamos ejercicios tan enriquecedores como los debates. El debate no lo veía el periodista y hacía su nota. Nos reuníamos todos a ver el debate y nos asignábamos tareas. Tú te fijas en esto, tú en esto, tú en este tema. Y al final lo discutíamos y salía una producción mucho más integral. Claro. Pero porque estábamos en el lugar, de eso también nos, las condiciones nos llevaban a trabajar ahí localmente, en el espacio, vernos, escucharnos. Y ahora no, pues, estás desde un lugar y mandas tu nota, ya ni siquiera vas a la sala de redacción. O transmites desde, por radio, desde un lugar. y a veces ya ni siquiera el encuentro personal que te ayuda a ver cosas que tú no alcanzas a ver. Es decir, ver incluso al candidato después del debate, saber cómo, cómo el semblante, la actitud, y eso te ayuda a leer mejor el... Sí, lo que dijo y lo... Hoy lo ves en YouTube y ya, ¿no? Y ahí ya fabricado, ¿no? Porque no sube nada más espontáneo. Otra vez, porque quiero que salga así. Que yo tengo esa impresión, no coincides, Rubén, José Rubén, estas campañas particularmente son muy pobres, ¿sí? Digamos, este lugar común de no proponen los candidatos, pero bueno, ahí tienen sus propuestas. Pero son muy pobres en cuanto a contenido porque creo que también parte de eso tiene que ver con una cobertura superficial y pobre de los propios medios por estas condiciones que mencionas, ¿no? Tenemos mucha información, pero es mucho ruido sin calidad, ¿no? Sí, y es parte de distraer. ¿Quieres distraer a alguien? Dale de más. Nuestro cerebro trabaja de manera selectiva, de manera natural. No somos computadoras que pueden hacer 15 funciones simultáneas. Nosotros seleccionamos y nuestro cerebro se concentra y lo demás lo hace un lado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues te generan de un montón de información que a la hora de la hora ya ni siquiera la puedes jerarquizar porque todas te la dieron en el mismo nivel. Y luego, hay también una especie como de espectáculo. Se han hecho campañas espectáculo. Claro. ¿No? generan una expectativa, por ejemplo, los debates para difo. Este, profundizar, de hecho, le llamamos debate cuando no hay ningún debate. Y algunos, probablemente el de la Ciudad de México, el debate de repente me parecía como que era un examen la función de los moderadores. Sí, claro. Claro, terminar ellos mandándolos por el cuerno de la luna, ¿no? Y luego se hace un, ha sido más espectacular, ¿verdad? Estas campañas que de profundidad. Y los debates, dice, yo, nos hemos puesto a platicar con algunos compañeros y amigas y dice, oye, con todos los señalamientos parece que vamos a decidir entre presuntos delincuentes. Sí, claro. Porque lo que se señalan son de delitos. ¿Cuál voto útil? Puro voto inútil. Entonces, la opción es entre presuntos delincuentes. ¿Cuál es el menos al criminal? ¿A qué nivel bajamos esto, no? Oye, José Rubén, y por ejemplo, ¿qué ha pasado con la credibilidad del periodista? Hemos abonado en ello. Sí, creo que sí, porque en la calidad. La gente también es sensible a la calidad, ¿no? Y entonces, creo que no hemos sido más exigentes los medios. Tenemos más recursos para hacer mejor trabajo y creo que no lo hemos aprovechado o también las condiciones no nos han ayudado cuando tienes mucho trabajo. Te pongo una experiencia personal. A ver. Cuando yo estuve de editor de información nacional desde el siglo XXI, no en público cuando nace y luego en el 2000 me concentré en las campañas electorales con un suplemento con Juan Carlos Núñez y con Paula Ramírez que era la periodista, ahora presidenta del INE. Ahí con Paula y Juan Carlos era el suplemento elector, cubriendo las campañas que todavía eran separadas la federal y luego después venía la local en noviembre. ¿cuál fue nuestra experiencia en esos momentos de ejercicio profesional? Que uno podías a pocos datos le dabas, lo rumiabas tanto que encontrabas más sentido y significación. Cuando después paso a ser reporter cubriendo el Congreso del Estado, Nacho cubría Nacho Pérez que es de aquí él cubría el Congreso del Estado y me dice Diego Pérez ¿dónde quieres? Dame chance en el Congreso y Juan Nacho y yo cubríamos el Congreso pero dos reporteros imagínate cubriendo de un medio de un medio no a una misma fuente a una misma fuente imposible eso entonces ¿qué hacíamos Nacho y yo? cubríamos la nota diaria y luego veíamos temas de profundidad entonces estábamos eso nos permitía hacer el trabajo podíamos meternos a revisar cuentas públicas 15 días y cubrir la nota diaria y al final pues el producto podía ser otro claro hoy pues sin personal sin tiempo y luego si le sumamos que también puede ser que vengamos con menos calidad al ejercicio periodístico la gente lo percibe y pierde credibilidad menos deliberación y autodeliberación y perdemos creo que lo que se ha perdido es que estamos perdiendo ser referencia para toma de decisiones hay mucha información que siempre ha existido pero a la hora de decidir tenemos referentes cuando el periodista o el medio de comunicación deja de ser referente que se dedique a otra cosa oye José Rubén bueno ya hablamos de una visión un poco catastrofista me voy a ir todo deprimido a mi casa escribir mi Colombia del día pero bueno a ver qué síntomas positivos o qué aspectos rescatables todavía ves o esperanzadores del ejercicio y de este tipo que los periodistas que los periodistas no se achicopalen y ve uno expresiones y manifestaciones de periodistas que dicen esto tiene sentido y que sí está jalando algunos periodistas jóvenes que empiezan a decir yo quiero ser como él yo quiero trabajar como él claro lo mejor es no nada más leerlo sino caminar con él claro la mayor riqueza en el periódico que teníamos era llegar y sentarte con un cuate para ver cómo hacía las cosas o decirle déjame acompañarte claro para ver cómo tú lo ves y que tuvieran la experiencia de cuando iban al congreso y después de una sesión de seis horas el joven nobel periodista dijera y cuál es la nota entonces ya platicando con él y empiezan a afinar el olfato ese aprendizaje que se da hay muchos así también y hay experiencias prácticas periodísticas a nivel nacional que dicen esto tiene sentido y creo que los recursos que ahora disponemos de mayor información nos pueden permitir a una reivindicación o relanzamiento del periodismo en los tiempos de persecución grave periodística en los 70's surgió un periodismo que fue referente en los 80's y 90's y 2000's este momento de crisis es una oportunidad es una oportunidad José Rubén Alonso académico periodista especialista en derecho a la información te agradezco muchísimo que estés en este espacio a ti Jonathan y a Canal 44 servicio público de televisión pública libre pues te agradezco mucho y también le agradezco a la audiencia que nos haya acompañado espero haya sido de su interés este tema que acabamos de abordar soy Jonathan Lomeli nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición a la próxima edición a la próxima edición a la próxima edición